Muy buenas behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y vamos a empezar hablando de una cosilla muy interesante como es un posible nuevo Sonic que desembarcaría en no se sabe que plataformas tras estos dos Sonic, uno muy bueno y otro... y otro Sonic sin más, jeje parece ser que nos llegaría un Sonic nuevo, no solo vamos a hablar de eso también vamos a hablar de Borderlands y su posible llegada a Nintendo Switch sobre todo en su segunda entrega y sobre la tercera entrega y la polémica que está surgiendo en torno a su lanzamiento y unas palabras que han salido de parte de alguien que no ha gustado mucho a los fans y no solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de Super Smash Bros. Ultimate y un... vamos a activar la alarma, vamos a activar la alarma ¡Rumor! ¡Sí! ¡Rumor! 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 ¡Pero stop! Para quien no quiera saber nada de rumores, lo dejo para el final del video, ¿ok? y a quien no le interese, pues que no lo vea 16 nuevos personajes podrían estar vía DLC aparte de los que ya se han presentado bueno, en total serían 16 personajes vía DLC ¿de dónde sale todo esto? ahora os dejaré curiosos datos con muestras de alguien que ha descubierto esto así que sin más, acompáñadme en este intenso video de noticias del día de hoy hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games ¡Hola! y vamos a comenzar hablando de un posible nuevo Sonic que desembarcaría en próximos años y es que parece ser que ya está a desarrollo un nuevo Sonic y parece ser que se ha confirmado en la conferencia SXSW 2019 que la próxima entrega de la serie principal llegará a las consolas parece ser que lo ha confirmado Takashi Lizuka del Sonic Team y por ahora no se han compartido más detalles respecto a este anuncio pero solo ha dicho que agradezco a los fans su apoyo y que confía en que estén atentos a más novedades yo lo único que confío, lo único que confío, SEGA es en que hagas algo más parecido a esto en cuanto a calidad que no tiene por qué ser en 2D, ojo digo en cuanto a calidad a esto que ojo, lo vuelvo a repetir por su precio no es mal juego, pero son incomparables el uno con el otro o sea que hemos tenido mucha irregularidad en los últimos lanzamientos de los Sonic así que espero que el próximo Sonic sea por lo menos, por lo menos, por lo menos tan bueno como este y que sobre todo se retorne a la saga Adventures por favor ¿ante quién me tengo que arrodillar para que haya un Sonic Adventure 3? por favor ¿a quién se lo tenemos que pedir? traernos un Sonic Adventure 3 un Sonic Adventure 3 por favor por favor y dicho esto ya está en desarrollo un nuevo Sonic esperemos que sea un Adventure 3 estoy empeñado pero es que quiero un Sonic Adventure 3 vamos a ir con la siguiente noticia del día de hoy ¿ok? parece ser que Gearbox tiene un anuncio relacionado con Borderland 2 para la PAX East y podría ser el momento de Nintendo Switch ¿de dónde sale todo esto? voy a daros unos datos que quizás os vayan a sacar de dudas parece que las primeras imágenes oficiales como sabéis de Borderland 3 durante la PAX X tendrán lugar el próximo 28 de marzo a raíz de un tweet de Gearbox pero vamos a ir más para allá hay una imagen en este tweet que nos desconcierta un poquito y que nos podrían hacer pensar que no solo se presentaría este Borderland 3 muy bien para extender más esta noticia vamos a irnos directamente al Twitter de Gearbox y podemos estar viendo aquí que aparece una imagen piselada es una de las primeras imágenes promocionales de Borderland 2 en la que Maya se encuentra delante de una estatua gigante y han dirigido a Marcus uno de los vendedores de armas del juego y el cual le proporciona armas a este extraño y particular culto es una imagen que es muy fácilmente demostrable que existe que era de promoción de Borderland 2 y parece ser que el tweet también acompaña a la imagen diciendo es hora de jugar otro juego para la PAX que se está esperando otro juego para la PAX se supone que sería el Borderland 3 pero esta imagen nos deja entrever que podría ser un lanzamiento de Borderland 2 para Nintendo Switch ¿por qué? porque hubo declaraciones bastante importantes respecto a un posible juego de la compañía de Gearbox para Nintendo Switch el presidente dijo que estaba muy interesado en trabajar con Nintendo Switch y una razón de peso es que actualmente este Borderland 2 solo falta pues prácticamente en esta Nintendo Switch ha salido lo tengo por aquí apuntado Xbox 360 Playstation 3 Steam Windows Linux Max Playstation 4 Xbox One PS Vita joder macho yo creo que ya va siendo hora de que Borderland 3 vea la luz en Nintendo Switch digo yo digo yo no me parece tan descabellado así que seguramente vayamos a ver Borderland 2 estoy prácticamente seguro y oye si ya de paso nos anuncian el 3 pues oye mejor que mejor o sea canela en rama pero yo creo que se va a anunciar un Borderland sea el que sea yo creo que va a ser este 2 para Nintendo Switch y ya si ponen el boche con el 3 pues oye que mejor que mejor así que vamos a ver si esto se acaba haciendo realidad lo que si está claro y ya es una realidad es que los usuarios están muy cabreados con que Borderland 3 sea exclusivo de Epic Games Store la gente está que trina vale parece ser que la respuesta que dio parece ser Gearbox no ha calmado mucho los ánimos y solo ha hecho más que pues poner un poco hasta los pi a los usuarios que no están muy contentos de que se les obligue a comprar el nuevo próximo Borderland 3 en la Epic Store pues un usuario le preguntó preocupado por esta supuesta exclusividad a lo que Randy Pitchford el director de Gearbox comentó lo siguiente atención que problema habría un PC es un PC acaso importan que tienda compras los juegos me interesa esta forma de pensar soy cliente de muchas tiendas de juegos para PC se me está diciendo que como tú compras en cualquier sitio y te da igual que tus usuarios también pues tiene que darles igual pues te voy a decir por qué no da igual porque Steam ofrece muchísimas otras cosas que la Epic Store todavía no ofrece lo primero la comunidad que hay detrás que Epic Store te sablea anuncios de Fornite por todos sitios el soporte técnico es mucho mejor la garantía cuando compras es mucho mejor y otras muchas cosas son mucho mejores así que señorito Pitchford si usted quiere el porqué de que los usuarios están molestos solo métase en Steam compre un juego y vea las diferencias que hay de un sitio a otro también en los métodos de pago también en muchas multitud de cosas que no voy a poner aquí a explicar el caso es que está bastante claro creo yo el porqué pues evidentemente los usuarios están cabreados y con razón o sea no no esto no no mola no mola al usuario y es completamente lógico señor Pitchford o sea aprenda a encajar las críticas y saquen el juego en Steam aunque no lo van a hacer ¿verdad? porque como os llevaréis más o habrá un contrato de lo que sea pues claro pero en fin acepte usted de buen grado la crítica de sus usuarios porque están en su pleno derecho y ahora vamos a irnos con la última noticia vamos a irnos con una noticia muy interesante que yo creo que pues oye va a dar que hablar cuanto menos parece ser que hay un rumor de un usuario de Twitter que ha encontrado un hueco nada más y nada menos de 16 luchadores esto no lo voy a dar como rumor lo voy a dar más bien como descubrimiento ¿qué significa esto? no significa que estos 16 luchadores por fuerza tengan que salir solo que hay 16 huecos hay 16 espacios para 16 luchadores parece ser que un usuario de Twitter llamado Mizumi perteneciente a la comunidad de SuperSmart por su última y ha descubierto recientemente en uno de los ficheros del modo aventura del título nada más y nada menos que 16 huecos para luchadores adicionales estando uno de ellos ocupado por la planta piraña de esta forma muchos especulan que los otros 15 huecos podrían estar ocupados por luchadores descargables que no han sido aún anunciados aunque tampoco quiere decir que los otros 10 huecos restantes que son de cosas que todavía no se han anunciado o sea solo habría 5 luchadores más quedarían esos 10 huecos vacíos nadie ha dicho que tengan por qué llenarse pero esos huecos están ahí está el Twitter de este usuario que lo tengo que tener por aquí de Mizumi lo tenemos por aquí donde pues lo dice claramente vale lo que pasa es que aquí pues estará pues en un inglés una traducción un poco pues plof pero bueno podemos estar viendo aquí vale lo que quiere decir pues que uno de los archivos se utiliza para la planta piraña y que hay ranuras pues que están ahí vacías está pues este pastebin que yo no entiendo nada será del código del juego vete tú a saber yo esto no lo entiendo el caso es que la gente que entiende pues ha dicho que esto es completamente certero y que estos 16 luchadores podrían estar disponibles antes o después sería posible ver tal cantidad de luchadores en Super Smash Bros. Ultimate voy a irme al contenido descargable de Smash Bros. for Wii U y 3DS vale a ver qué es lo que hay aquí podemos estar viendo que tenemos uno a Bayonetta con los mismos precios 5.99 2 a Corrin 4.99 5.99 vale 3 a Cloud tenemos 4 a Ryu tenemos 5 a Roy tenemos 6 a Lucas tenemos 7 a Mewtwo y tenemos escenarios también aparte tenemos el de Super Mario Maker el barco pirata el castillo Peach el castillo de Hyrule Dreamland disfraces para los luchadores y tenemos aquí pues mogollón de DLCs por todos sitios y a mí de verdad voy a salirme de aquí voy a salirme de aquí porque me duelen los ojos me di igual de quien sea el juego de Nintendo de quien sea son muchos DLCs puede ser muy posible que haya 16 luchadores adicionales y más en este Smash Bros. que sean pues por así decir enfocado en traer muchísima cantidad de luchadores y seguramente vaya a haber muchos luchadores adicionales casi apostaría porque hasta me creo que vaya a haber en total 16 luchadores extra contando a la planta piraña más los 5 o sea sé 10 aún no anunciados y podrían seguir pues alargando la vida del título pues yo que sé a lo mejor durante 3 o 4 años perfectamente ¿por qué no? yo lo veo bastante factible vamos a esperar a ver si esto solo se queda pues en esos 10 huecos de masa y libres que nunca se ocuparán o por el contrario se acabarán ocupando por luchadores descargables que irán anunciándose a lo largo de los años y así irán pues revitalizando durante el tiempo el Super Smash Bros. Ultimate que por cierto se está vendiendo una brutalidad así que no me parecería para nada descabellado que esto sucediera dicho esto como siempre aquí terminamos el vídeo y me gustaría saber vuestras impresiones tanto sobre esto si opináis que esto podría ser plausible si opináis que ese Borderlands llegará a Nintendo Switch y si el Borderlands 3 está bien eso de que solo se venda la Epic Story si los jugadores no están en su derecho de quejarse y también por último que opináis de ese nuevo Sonic que están desarrollándose si creéis que era algo como esto o algo como esto en fin que se opináis aquí abajo en la cajita comentarios y esto ha sido todo por hoy ya sabéis como siempre digo si os ha gustado este vídeo dadle un like muy fuerte suscribíos y compartid todas las redes sociales aquí abajo en descripción y aquí abajo en descripción tenéis también un link a Instant Gaming juegos digitales muy baratitos si compráis por ahí pues oye es una ayudita al canal también ya sabéis que está el link a Twitch donde todos los días emito y nada más mis queridos Behinders ya sabéis que mañana más y mejor porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!